saludos le habla a su amiga coco llenas directora de participación hispana para la american federation for children y ya se acerca el regreso a la escuela y este año escolar a diferencia de todos los anteriores está lleno de novedades dependiendo de donde nos encontremos por eso encontramos tres temas muy importantes y necesarios para este momento que queremos compartir con ustedes tres modelos que aunque siempre han existido ahora se están haciendo más populares que nunca uno es la micro escuela el otro lo vamos a llamar modelo educativo familiar en inglés la palabra se reduce a tres letras p o d básicamente es crear un módulo donde usted educa desde su casa y es un híbrido entre educación en el hogar y tutoría junto con la micro escuela y todo mezclado muy orgánico y el tercer concepto que vamos a tratar es precisamente la tutoría así que hablemos de cada uno de ellos con un poquito más de detalles pues la tutoría es bastante tradicional la conocemos todos siempre se usaba para rellenar el vacío había en lagunas académicas se buscaba un tutor este tutor venía a casa trabajaba en ciertas materias ciertas horas al día con el niño y le daba ese apoyo esa llevadita de mano que el niño la niña tanto necesitaba para poder pasar las áreas de mayor dificultad que estaba encontrando en la escuela bueno pues ahora los tutores están de moda para conducir el currículum de un año escolar completo el tutor viene a la casa es contratado por el padre es pagado por el padre y se decide en comunión entre el tutor el padre y el estudiante este triángulo maravilloso que se necesita hacer se diseña un programa individualizado que se adapta a la fortaleza y debilidades del niño y el tutor pues conduce al niño de la mano en esta trayectoria educativa para aquellos que no tienen las condiciones económicas para de su bolsillo pagar un tutor a tiempo completo se están encontrando de manera orgánica padres que tienen niños más o menos de cierta edad o grados académicos y se están encontrando y reuniendo estos padres y formando módulos orgánicos entre sí y entre los cuatro los cinco los seis se buscan un maestro le pagan un salario reúnen a los niños en un espacio y cual si fuese educación en el hogar el niño lo educan desde la casa o los niños en este caso en plural lo educan desde la casa pero con la ayuda de un profesional un docente capacitado en la educación que va a llevar a esos niños de la mano en el transcurso de este año escolar la diferencia básica es que pues no es individual como un tutor y el dinero pues se divide entre todos y entre todos ayudan a pagar en muchos lugares de los eeuu esto se está dando hasta por facebook donde una mamá encuentra otra mamá y esa mamá encuentra otra mamá y entre un grupito de 4 5 6 7 no muy grande deciden que necesitan entrevistan y contratan a la persona ideal y esa persona va a ser quien va a llevar la delantera y a tener pues el conocimiento y el entrenamiento necesario para encargarse de la educación de ese grupito de niños en todo lo que va a restar el año escolar o lo que dure la crisis finalmente existe otro concepto que lo vamos a diferenciar de los dos anteriores que son las micro escuelas y las micro escuelas ya son más grandes tienen 20 25 estudiantes son más formales tienen un horario casi siempre tienen un local casi siempre tienen varios maestros no solamente uno y se guían por un currículo establecido elegido casi siempre en combinación entre pues el personal en la escuela y los padres en cuestión varían en tamaño varían en naturaleza como pueden ver aunque tienen muchísimas similitudes en común y todas están sirviéndonos ahora mismo en estos momentos de crisis como una herramienta para ejercer el derecho que usted como padre tiene a una mejor educación para sus hijos y en una educación donde usted controla los resultados les dejo estas palabras compártenlas visítenos en twitter en facebook en federación americana para niños así como en este canal de youtube muchísimas gracias y hasta la próxima